Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Los cielos de Monterrey se viralizaron en redes sociales, donde presuntamente se puede ver una enorme nube en forma de ovni. Usuarios aseguran que el supuesto objeto volador se encuentra camuflajeado en la nube e incluso afirman un leve movimiento. Jusque usted. En un conocido centro comercial de la Ciudad de México ocurrió un hecho que para muchos resulta aterrador. Alrededor de las 2 de la mañana, los dispositivos conocidos como Alexa, quienes emplean inteligencia artificial para automatizar tareas en el hogar, comenzaron a rezar la coronilla de la Divina Misericordia, sin supuestamente ninguna orden humana. Escuche con atención y juzgue usted. Pasión de misericordia de nosotros y del mundo hebreo. Pasión de misericordia de nosotros y del mundo hebreo. Al menos 20 estudiantes de un plantel educativo ubicado en Puebla sufrieron crisis nerviosas, ataques de pánico y 3 de ellos se desmayaron, luego de que estos jugaran con la tabla de la Ouija en dicho plantel, donde colocaron velas, objetos personales durante la sesión. Joe Herrera, Extranormal. Le sugerimos el uso de audífonos para amplificar su experiencia inmersiva. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y disfruta del contenido Extranormal. Cuando el sol se oculta, la penumbra abre el camino a los que ya no están en este mundo. Soy Samantha Arteaga y como siempre es un privilegio presentar a los especialistas más queridos del mundo, Extranormal. Vidente, una antena con el más allá. Ella es Luisa Cárdenas. Gracias por estar. Gracias Sam, gracias Octavio y gracias a usted en casa. Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener un programa bastante fuerte en cuanto a la investigación. Quédese con nosotros y acompáñenos. Armonizador de energía, canalizador con fuego. Él es el maestro Octavio, metafísico. Gracias por estar. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí y déjeme decirle que la investigación promete mucho la de esta noche un lugar donde fue un cuartel, un lugar donde una niña se dice que está deambulando y murió en este espacio. Un lugar donde los espíritus y las almas están buscando la luz. Así que no se muevan. Gracias maestro. Especialistas, hemos pasado por la semana religiosa más grande del planeta. Especialistas, millones de fieles de todo el mundo se sintonizan recordando el suceso de hace de más de 2.000 años que cambió el rumbo de la humanidad. En los últimos años han salido a la luz ciertos aspectos de ese suceso que aparentemente no se conocía. Es en los días santos donde se disparan las teorías conspirativas acerca de la vida y muerte de Cristo, poniendo a prueba la fe de la humanidad. Este año no es la excepción, ya que sale nuevamente a la luz la teoría que dice que en el Vaticano se esconde una misteriosa máquina que es capaz de viajar en el tiempo, elaborada en 1940. Y según este mito, el sacerdote François Brunet logró transportarse miles de años atrás en este artefacto conocido como el cronovisor del Vaticano. Siendo el mismo sacerdote, testigo de la vida de los doce discípulos, de Dios y de su crucifixión. Se dice que el cronovisor del Vaticano captaba ondas flotando en el aire a través de rayos catódicos, varias antenas y un metal misterioso, capaz de convertir la energía de la luz y el sonido en todos sus espectros y convertirlos en imágenes. El video que verá a continuación, se dice fue captado a través del cronovisor durante la crucifixión de Cristo, hace más de 2.000 años. Observe con atención y juzgue usted. Y como este video, existen otros que se dicen ser prueba de los viajes a través del tiempo, que supuestamente ha realizado este polémico aparato. Existen documentales acerca de este mito que ha sido desmentido cientos de veces por el Vaticano. Sin embargo, los misterios que giran en torno a estos días santos lo traen de nuevo a la luz, luz que se va a ver opacada por un eclipse solar este 8 de abril en un espectáculo donde una obstrucción completa por parte de la luna ocultará el disco solar y tendrá una duración de 2 horas y 41 minutos, tal como el eclipse solar que se dice ocurrió durante la crucifixión de Cristo. Pero esto es solo un mito. Y como siempre usted, tiene la última palabra, Joe Herrera, Extranormal. Mire, esto es algo muy fuerte. Déjeme decirle que quien dio la vida por nosotros hace más de 2.000 años, pues cuando él murió, cambió la historia de la humanidad por un lado. Y cuando se presentó ese eclipse solar fue en el momento de su muerte. Mire, cuando sucedió ese eclipse se dice que salieron de la tierra muchos demonios, que salieron para invadir y para poder burlarse incluso de la muerte del Hijo de Dios. Ahora, 2.000 años después, estamos viendo este fenómeno de nuevo. Y mire, el 8 de abril, para que ponga mucha atención, y se va a ver en, si mal no recuerdo, en Torreón y en algunas partes de México. No en todos lados lo van a poder hacer visible. Pero este eclipse, según los esotéricos, tiene una trascendencia muy importante. Unos hablan de la llegada del maligno, otros hablan de la segunda venida de Cristo, y de cosas muy fuertes que van a pasar en el mundo. Entonces, yo lo único que les pido a ustedes es que no tengan miedo, eleve su frecuencia. No me cansaré de decirle que eleve su frecuencia. Elevar la frecuencia es orar, tener fe, orar en lo que usted crea, tener mucha fe, piedad y misericordia con los demás, y de verdad, no pasa nada. Utilice este eclipse para transmutar lo que ya no necesita, lo que se debe transformar en su vida. Si tiene usted cosas malas, bueno, Luisa, hay que cambiarlo a positivo. Desde luego, aunque desde el lado esotérico, es algo, en cierta manera, negativo. Porque finalmente, todo lo que es obscuridad, es como abrirle el panorama a que en esos días se manifieste con mayor fuerza, como darle fuerza, llega la penumbra. Sin embargo, para nosotros también puede ser una época de dejar atrás, de trabajar con el desapego. ¿Qué ya no quieres en tu vida? ¿Qué quieres transformar? ¿Quieres llenarte de energía nueva? Entonces, es un momento para dejar atrás todo lo que ya no necesites. Quizás un buen momento para hacerte una limpia energética, quizás para terminar una relación o un ciclo dentro de tu vida. Pero sobre todo para ser consciente que aquel que murió por nosotros hace más de dos mil años, sigue presente con su enseñanza y es el amor. Hay que recordarlo y vibrar diferente y aprovecha esta época para poder generar esos cambios que necesitas dentro de tu vida. Hoy es domingo de gloria. Hoy vuelve la luz a nosotros y vuelve a brillar la luz para concretar las cosas que sí queremos en nuestra vida. ¿Y usted qué nos ve en sus pantallas? ¿Qué opina? Abrimos hilo para que comente y nos dé su punto de vista. Y como cada semana hacemos contacto, contacto extra normal. Arrancamos con nuestro primer contacto de la noche. Él es José Alfredo y nos menciona lo siguiente. Hola equipo, les envío esta fotografía para que la analicen. Y si me podrían decir, ¿qué es eso que sale detrás de mi hija? Les agradecería saludos y bendiciones. No me pierdo sus investigaciones. Justo la estamos viendo en este momento, maestro Octavio. Estamos viendo en este momento, bueno mira, sacaste yo creo que la fotografía en el lugar adecuado. Ahora déjame comentarte algo. Sí veo algo extraño en esta fotografía, pero no sé. Es una sombra, parece un bulto, pero tengo mis dudas si está sobrepuesto o no. Mira, si fuera un fenómeno Luisa, extranormal, se vería de una manera diferente y creo que aquí se ven muy bien sus rasgos. Entonces eso me da que pensar. Sí, yo coincido con el hecho de que pareciera algo sobrepuesto. Incluso tiene los ojos rojos como si lo hubieran tomado de alguna animación y haberlo puesto. De hecho, no me da ninguna sensación al verlo. Sí me extraña porque normalmente lo hemos dicho otras veces. Los espíritus llegan a transmitirnos alguna sensación cuando los vemos y sí hay como esa sensación de que no fuera real. Muchas gracias especialistas por sus comentarios. Pero vamos con nuestro segundo contacto de la noche. Ella es Anaí Adriano. Nos hace llegar lo siguiente. Buenas noches. Quisiera que examinen estas fotos que tomamos en un terreno de aquí, de Villahermosa, Tabasco. Justo lo estamos viendo en este momento. Luisa Cárdena, ¿qué te hace sentir esta fotografía? Fíjate que aquí sí hay una sensación como si hubiera como una especie de demonio, una especie de dragón a través del fuego. Si bien pudiera llegar a aparecer una pareidolia, esto sí me da sensación como que está liberando algo negativo que había en ese sitio. Sí, maestro Octavio, usted trabaja bastante con el fuego. Déjame decirte que el fuego tiene esa gran propiedad, ¿no? La propiedad de purificar, la propiedad de absorber todo lo negativo y la propiedad de limpiar los lugares. Yo sí veo ahí en estas formas del fuego algo siniestro que posiblemente haya traspasado a nuestra dimensión y a través del fuego, bueno, pues ya regresó a donde tiene que estar. Hay muchas caras también. Hay alguien como si estuviera parado con el torso y la cara viendo hacia adelante. De verdad, es una muy buena, pero muy buena evidencia la que mandaron y es algo bien real. Y hay que entender también que en el fuego existen elementales del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Son los que también se pueden manifestar cuando sacas una fotografía. Buena fotografía, buena evidencia y se llevó lo malo. Así es, impresionante evidencia. Gracias por sus comentarios. Vamos con nuestro último contacto, pero no menos importante. Él es Martín González, quien menciona lo siguiente. Hola, equipo extranormal. Esta foto fue tomada del incendio que hay ahorita en Orizaba. Entre las llamaradas lograron captar esto. ¿Qué podrá ser, maestro Octavio? Es impresionante lo que estamos viendo en este momento. Sabemos que la madre naturaleza tiene vida como tal. Y cuando ocurre una situación ecológica tan grave como un incendio de este tipo, pues bueno, va a haber manifestaciones. Y va a haber manifestaciones de la naturaleza. Estamos viendo otra vez en el fuego un rostro muy grande. Quizá el guardián de este lugar, quizá quien cuidaba este bosque, que está pues a la expectativa de lo que está pasando. Y siento, yo no sé, Luisa, si sienta también esto, que hay como enojo en esta situación. Enojo y muchísima tristeza. Y sí, aparece el rostro, como bien lo dices, de un guardián. Incluso se ve como un hombre ya de muchísima edad que está resguardando, está protegiendo todo este sitio. Y claro que va a tener un desacuerdo con lo que se está haciendo. La madre naturaleza, como bien lo dices, está llena de vida. Hay los guardianes que a veces los conocemos como los elementales de tierra, de aire. Hay elementales en toda la naturaleza. Y ellos, por supuesto, que se portan de manera resia y se manifiestan cuando el humano ataca a lo más importante y lo que más deberíamos de cuidar, que es nuestra tierra. Gracias, Luisa. Y gracias a usted por su participación. Daremos revisión a todo lo que nos manda. Y mire, se dice que en los días santos la fe se pone a prueba. Tal es el caso de Manuel, que lleva más de 19 años trabajando como intendente en una escuela. Él asegura que en estos días de oscuridad, algo comienza a moverse por las noches. La presunta presencia de una entidad ronda por la escuela. Dicen, dicen que puede estar relacionado a la trágica muerte de una pequeña hace más de 40 años. Llegamos al lugar para investigar y encontrar a la niña fantasma. Presta atención, porque esta es la investigación de la semana. En los días santos, muchas personas refieren que la actividad paranormal se desata e intensifica, poniendo a prueba la fe de las personas. Tal es el caso de Manuel, quien lleva trabajando 19 años como intendente de una escuela primaria. Donde asegura en estos días sentir e incluso ver a una pequeña niña que murió trágicamente hace más de 40 años. Allá por la calle de Mazatlán, en el estacionamiento donde entran las maestras en la mañana, que había hace muchos años una noria y que allí también se ahogó esa niña. Y esa niña es la que anda aquí navegando. Porque a veces sí le he visto que pasean en aquel juego, el último juego. Le he visto que se sienta y empieza con los piecitos a mover, pero yo platico con ella. Yo platico la verdad. Le digo, mija, déjame cenar. Ahorita, como rechina, le digo, mija, déjame cenar. Ahorita, si quieres, te vuelves a subir y ya se desaparece y deja el juego, pues, pero estamos bien. Y es Manuel, quien nos describe detalladamente cómo es la pequeña niña. Es una niña de vestidito blanco, con una coronita y sin zapatitos. Está descalcita la niña. Y esa niña creo que es la que se ahogó allá en la noria por una pelota que quiso sacar. Precisamente los domingos oigo bastante ruido en los baños que están acá atrás de mí. Allí, diario, escucho ruidos y no hay nadie. Pues como que abren las puertas, le echan agua, le bajan al tinaco, al del agua y pues, X cosa. Es en los baños de esta escuela donde el equipo extranormal, junto con nuestro invitado especial, el sanador Temístocles, comienza la investigación. Estamos parados enfrente del baño donde nos dicen que venía esta niña, Octavio Temístocles. Cris, es justo aquí atrás donde el señor Luis la ve y la escucha, incluso ha platicado con ella. De repente nosotros nos clavamos mucho con el tema de que todo puede ser demonio si no es así, Octavio. Hay una combinación de energías buenas, malas, no todo es luz y no todo es oscuridad. Hay un equilibrio en todo. Qué triste la manera que perdió la vida. Qué triste cómo, pues bueno, lo que le restaba por vivir fue cortado y trucado. Pero como bien dices, y eso lo platicábamos también. Pero escuche de nuevo, todavía no entrábamos a los baños y se puede escuchar atrás, en el fondo, lo que pareciera ser el llanto o lamentos de una pequeña niña. Escuche con atención y juzgue usted. Pues bueno, lo que le restaba por vivir fue cortado y trucado. Pero como bien dices, y eso lo platicábamos también. Pero como bien dices, y eso lo platicábamos también. Pero como bien dices, y eso lo platicábamos también. Pero como bien dices, y eso lo platicábamos también. Al final de cuentas, al final de cuentas es un lugar, Octavio, que fue cuartel, fue una hacienda, se construyó. Sí, está escuchando. Y es Temístocles, quien nos explica la posible razón de esos sonidos. ¿Esos sonidos que escuchamos ahorita, a qué se puede deber? ¿A qué fenómeno obedece Temístocles? Porque ellos saben que ya estamos con la intención sobre ellos. Esa es la energía mental. Exacto. Tu mente ya está aquí adentro. El verbo, que es muy fuerte, mencionó la situación. Y ellos se ponen al alba para ver qué va a suceder Temístocles. Temístocles trabajan mucho, ve las cucarachas. Hay como muchos insectos. Con oraciones y cantos en otro idioma. Sí. Y me queda muy claro, y ahorita al ver esta cucaracha, que tú sabes que donde hay este tipo de animales rastreros, puede haber otro tipo de situación. Porque estas cucarachas transportan entes que aparentemente no se ve ahí, pero de ahí puede salir un ente de dos, de tres metros. Ah, no, completamente de acuerdo. ¿Astralmente puede contener una cucaracha o algo así? Temístocles realiza una poderosa oración y pide permiso para poder iniciar un contacto con lo que sea que hubiera ahí. Pido permiso al Padre de la Luz Eterna, Yahweh Eloheinu Yahweh. Pido permiso al Hijo, Jesus Christus, Nashi Shalom, el Príncipe de Paz Todopoderoso. Pido permiso al Espíritu Santo, la presencia divina del Padre, Shikaina Ruach Hakudesh, para conectarnos, para accesar a la Luz Eterna. Pido permiso al Padre, Shikaina Ruach Hakudesh, para conectarnos, para conectarnos, para conectarnos, para conectarnos, para conectarnos, para conectarnos. Codos, 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 Adonai Tzavayot Codos, 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 Adonai Tzavayot Codos, 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 Adonai Tzavayot Tras pedir permiso y realizar el contacto, el equipo continúa con la investigación De repente hace mucho calor adentro, ¿por qué? Cambia la vibración al momento que estás haciendo ¿Se acelera la energía al grado que se templa el aire? Al momento que estás haciendo cambia la energía Y cuando cambia la energía y cambia de frío a calor Eso es una buena señal porque se está manifestando algo bueno Pero Pero no estoy tan tranquilo En este momento, a partir de ahorita Ya se revolucionó lo que está Lo que está aquí En otro lugar de aquí Ya sintió la... Y se modifica como la energía se modifica Sí, todo se altera Mira A ver Si cabe la cámara aquí Ah, la madre se ve Se ve bien tétrico Sí, se ve bien tétrico Ahorita vamos a ingresar a los salones Que también en los salones, pues obviamente por los niños que están adentro jugando Toda la energía es pesada Escuchen Ahí está, mira Es como uno de los juegos, ¿no? Esa es la vibración La estoy sintiendo en la mano ¿La estás sintiendo tú? Sí Bien picante la energía ¿Te sientes como que pica? Sí, de los dedos ¿Qué dices? No, no, no Es que pensé que se estaba moviendo una de esas No, pero sí se escuchó Pero fue eso, ¿verdad? Eso es, eso es ¿Lo puedes mover, Octavio? Sí, claro Ah, eso Así sonó Así sonó igual Pero no se vio que se movió tampoco Pero sí sonó Sí Y yo sentí esa... Aquí está una jugada Sí, pero sí fue aquí Sí se escuchó así, igual Aquí está la entidad Te está llevando Aquí está la entidad ahorita para... ¿Ahí la sientes? Sí ¿Cómo es lo que ves? ¿Qué forma tiene? Este es un ser que tiene los ojos rojos Este ser no es humano Es la parte oscura Sí Nos está tratando de engañarnos Allá en el fondo hay otros baños Pero también dicen que ven Entidades Y ahí están las aulas Toda esta entrada Se siente esa carga No sé qué hay arriba Ahorita que veníamos pasando Se empezó a mover Y si le pedimos Que nos dé una muestra Si está aquí o no está aquí Si lo grabaste ¿Lo viste? Creo que sí Se estaba moviendo No lo vi moverse No sé si quedó en el grabador Se acaba de mover Y si lo que quieres Es que entremos aquí Vamos a entrar aquí Pedimos permiso Puéstame Déjame checar Porque aquí lo tienes encima Está bien pesado aquí Está pesado Aquí al lado derecho Estoy un poquito serio A ver dónde estás Se activó afuera Por ahí, por ahí, por ahí está Mira yo Cris Ve la cortina Donde nos estábamos asomando Sí, ahí Ve la cortina Se está empezando A mover Se está moviendo Se está recibiendo Sabe que estamos aquí Y tiene que hacer contacto con nosotros Pero esto no es la niña Lo siento es que es más pesado Sí, claro O sea, no tan pudo Es lo que es lo que provocó Este Sí, aquí hay mucho dolor Mucho dolor Se siente un dolor Hasta los huesos aquí Un dolor ¿Dolor? Sí A partir de este momento El equipo entra a otro de los salones Donde un aterrador suceso extranormal Los llevaría por otro rumbo Ponga mucha atención Esa es la rondana Es la misma rondana Es aquí adentro Escucha Hola, madre ¿Dónde fue? Aquí La voy a levantar Y en cuanto íbamos pasando Alcancé a pasar Si hubiera caído Está impactante la cantidad de larvas que hay aquí Astrales Estás caro Estás caro Pero no No estoy Uy Uy Es aquella esquina Aquí se escuchó Es el derecho Mira, te mixto, Kles Ahorita que estábamos en el otro cuarto Que dijimos Es el que iba a ser Pero se escuchó Escucha Uy Uy Mira, mira, mira Otra vez Uy, uy Uy ¿Qué es eso? Uy Es una maquinita No Escucha, escucha A la madre Es aquí Es aquí Se siente Cuidado, Chris Se siente el escalofrío aquí Una cosa Es esta madre Mira Ah, la madre Se activó una Uy Uy ¿Escucha? Uy Es que hay mucha energía Se cargó Mira Mira, se cerró la puerta Mira Mira, la puerta Siga ¿Sabes qué? Se ve el corredor Voy a hacer un zoom A la cara ¿Ve? Parece como eso Abriera Y cerraba los ojos Ay, güey Está caliente Toda esa energía ¿Van? Sí, sí, sí Sí, está bajando Esa energía Se está condensando Hacia allá Está bien Muy dolorosa Muy fuerte Toda la carga Que está arriba Se está bajando A esta esquina Aquí está bueno Para hacer una oración También ¿Por qué? Se cayó Mira Mira, aquí está acumulada Toda la energía Ahorita Se vino Toda la energía A la orilla A este lugar Cuidado Aquí está bueno Para hacer una oración ¿Perdón? Para hacer una oración aquí Ok Porque está Para romperla Adelante, adelante Padre Nuestro Se cayeron tres sillas Tres sillas Aguas, aguas 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 Pero observe de nuevo esta aterradora evidencia. Allá, a lo lejos, en otra de las aulas, se puede ver una entidad humanoide pasar de un lado a otro para luego desaparecer. Juzgue usted. Les prometo que acabo de ver pasar algo por aquí. ¿Qué viste? Yo estaba grabando de allá hacia acá y vi cómo alguien pasó caminando. ¿Lo viste? Era algo oscuro. ¿Sí? Era una sombra como esa. ¿Chiquito o grande? No, yo lo vi de tamaño. Apague igual, por favor, apague sus luces. Apague las luces. Todos. Aquí, graba. Espérame. Yo, a la derecha, graba. Allí está parado algo de aquí. No, Anche, ¿es dónde? ¿Dónde? Ahí es el piso. Aquí, derecho. Sí. ¿Se ve la cabeza? ¿Ya la vieron? Ah, no, man. Sí, 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 aquí lo tengo. Ah, ya veo. Aquí, 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 aquí. ¿Tú lo tienes, Noel? Sí, aquí lo tengo. Aquí lo tienes. Clarito, clarito, clarito. Pues, entré, güey. A ver, ¿quién es? ¿Dónde, Noel? A ver, voy a pasar. Aquí, mira, mira, mira. Dices en el piso, ¿verdad? Sí, en el piso. Ah, sí, sí, lo vi moverse, de hecho, ¿eh? Mira, mira, aquí, 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 aquí. Sí, sí, sí. ¿Dale tu nombre? ¿Quién eres? Es una sombra. Es una sombra. Sí, eso fue lo que dices que pasó. Ah, pues, haz de cuenta. Con una sombra oscura. Uy, uy. Es que se están, se están acercando varios. ¿Cerraron o qué? Ah, no. No estamos, ¿no? No, que de verdad no estamos solos de esta noche. Y este místocle es quien siente en carne propia el ataque de esta posible entidad, quien le impidió hacer una oración. No me dejan de hablar ahora. ¿Qué pasó? No, pues, quería pronunciar una oración. ¿Y qué sentiste? ¿No puedes? ¿Quisieron apretarme el cuello? ¿Quién? ¿Un apretado? Sí. A ver, levanta. Oye, vamos a ver si tiene algo en el marco o algo. No, y de hecho sí te grabé. O sea, te grabé cuando estabas... ¿Me tronó? Sí, me tronó cuando... O sea, sí vi tu reacción. Este, pero se están, se asumen de abajo. La de allá se metió al suelo. Esta se asuma de abajo para arriba. Oye, 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 oye. Como que algo quise decir. Como algo de una mujer. Sí. Oye. Voy a pronunciar con la mente. ¿Viste algo? Estaba volteando el suelo de aquí hacia allá. Las hojas estas salieron, se movieron hasta cuando se abrió esta puerta. Qué grueso. Y acabamos de escuchar un grito aquí, ¿eh? Sí, yo también lo escuché, pero fue como un ch. ¿Sí? No, yo escuché como un grito. ¿Un grito? Sí. Esta madre, si te escuchas, no, ya muy raro. Oye. Oye, ¿me han escuchado? Sí, yo sí lo escuché. Es en el segundo patio a donde los extraños sonidos nos fueron llevando. ¿Te han visto que también vio aquí un rostro, eh? Una persona, un cabezón grande, oscuro. No es de una persona eso. Es esto oscuro que has estado viendo desde el inicio. Sí. Que yo grabé también en octubreterio. Se asoma. Es eso, ¿verdad? Que esté en todos lados. El equipo encuentra algo en el patio de donde podría provenir esta fuerte energía. Por aquí es el punto donde está esa apertura, vamos, ¿no? Sí, es en el segundo patio. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. La voz de nombre. Si escucha todo, no la entendí. Creo que estamos cerca de Limoría. ¿A ver? Sí. Sí. Oye, la simuleta de allá ya no se ve. ¿Cuál? Uy. La simuleta de allá ya no se ve. ¿Cuál? La que está, no, la que estaba en el piso ya no se ve. Es allá. ¿Dónde está el hoyo? ¿La de allá? Pero ahí es donde está el hoyo, donde tampoco está ahí. Nada más ya no se ve, ¿verdad, Chris? No. Pero observe de nuevo, no fue hasta la edición de este programa que nos dimos cuenta de lo que la cámara de visión nocturna captó. Observe este desconcertante rostro que parece asomarse de uno de los baños y se esconde nuevamente. Jusque usted. ¿Este es? Sí. ¿De todas las cucarachas que están saliendo? A la madre. Dos, tres. Infestación de monedas. Igual dijo. ¿Habrá la night shot por ahí? No creo que quepa. Si le quito la... ¿El foco? ¿Te ayudo, Chris? A ver. A ver, dámelo. A ver, esto. ¿Tengo la cámara? Ahí está. ¿Ya? Ya. ¿Todo bien? Déjame ver. Oye. Hola. La madre, se escuchó allá, ¿verdad? Sí, allá atrás. No, güey, ¿me puedes echar luz, por favor? No, no va a entrar. No entra para nada, ¿verdad, Chris? No. Y no puedes grabar de aquí afuera, así que se ve algo. O sea... ¡A la madre! Te vas a ver una cucaracha. ¿Está bien, te he visto? Se les puede subir ahí la... Ay, qué bien. ¿Qué viste? Muchísimas cucarachas, güey. A ver. Mira, ahí está, ahí está. Mírate, listo, Chris. Sí, sí, sí. Estos son cuernos de cucaracha. Pero sí se ve como muy profundo, ¿verdad? Como que va para allá y para acá. Es que puede ser que está conectada la escuela con más cosas aquí. No, me pareciera, ¿sabes qué? Que puede ser un... ¿Cómo se dice? Pero es de agua. ¿Ducto? ¿De agua? ¿O un pozo? No. No quiero decir trenaje, pero... ¿Canal? Algo así. Como el especie de subterráneo, el llamado banto Adriático. Muy abierto. ¿Y eso es peligroso? ¿Escuchaste? Profundo, sí, es peligroso. ¿Se acaba de escuchar si lo oyeron? Pero de niña. ¡Fuerte! ¡Mira hasta acá! ¿Y eso es peligroso también esto? ¿Crees que esté abierto? Es peligroso. No nada más porque se pueden caer los niños y no está bien energéticamente. Sí, porque puede haber... Hay entidades que salen de ese nivel. Entidades del inframundo. ¿Ya vieron? Hay unos rostros allá atrás. Hay nueve rostros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A ver. Parece el canabérico. ¿Ve? Allá. Esos rostros de allí. No son rostros. Con la oscuridad, sí se ven como rostros. No, sí son. No, sí son rostros. Sí son rostros. Se ven como los... De hecho, acabo de escuchar, sí. ¿Escuchaste? Sí. Dijiste, sí son rostros, sí. Son rostros. ¿Me escuchas? Mira, y enojados. ¿Ya vieron? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Micaelú, hazar jagadol, Micaelú. Hazar jagadol, Micaelú. ¡Suscríbete al canal! 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 y justo hay una que de manera personal me llamó mucho la atención, cuando iban pasando, me parece que eran unos baños, y se ve, no sé si es una sombra, un ente, Maestro Octavio, usted estaba en este lugar, pero se ve que algo estaba en ese lugar, observándolos, siguiéndolos. Se ve perfectamente como algo se encontraba en este espacio, agazapado hasta el fondo, y sabemos, y lo tenemos ya bien visto, que este tipo de energías a veces vive en este tipo de lugares donde hay poca luz, me refiero, ahí hay agua y el agua es un conductor de energía muy fuerte. Ayuda a ver por canales. Exactamente, se ve perfectamente. Es algo, y desde mi punto de vista masculino, que se encuentra en este espacio, y que no deja que los demás seres se puedan ir, Luisa. Desgraciadamente hay como especie de guardianes de obscuridad, que de pronto cuando hay esta clase de almas puras, él los quiere tener prisioneros, porque se alimenta incluso de la energía de estos seres, y para mí es muy claro que este lugar habita uno de sus seres, y que él es el que está generando tanta problemática, y por eso la niña sigue llorando, porque aparte de sentirse sola, de no encontrar ayuda y apoyo, se siente prisionera por este ser de obscuridad. Sin duda impresionante estas evidencias. Gracias, Luisa. Gracias, Maestro Octavio. Y miren, uno de los objetos más extraños que hemos resguardado en Extranormal ha sido el envase energético donde se capturó aquella entidad de bajo astral en el cuartel. Hoy, hoy sigue exiliado y encadenado para lo que ahí está preso no salga, al menos por ahora. Seguramente muchos reconocen este envase energético. Sin duda, el objeto más icónico que resguarda el Museo de Extranormal. Más de cinco visitas al cuartel. En la más fuerte, el equipo se vio enfrascado en una batalla con el mar. Hoy les presento el siguiente caso. Ubicado en León, Guanajuato, México. Un excuartel militar en donde el fenómeno paranormal acecha a cualquiera que se atreve a poner un pie en estas tierras. Un sitio marcado con sangre, muerte, tortura y abusos. Hoy, se encuentra marcado con simbología oscura. El escenario perfecto para brindar trabajos al mal. Para hacer rituales y ofrendas al maligno. Al centro de este sitio, se encuentra el que puede ser uno de los 72 sigilos del demonio. Específicamente, la Legión de Asmodeo. Legión que se dice fue liberada la noche en que murió Jesucristo. El cielo se abrió y estas entidades se esparcieron por la tierra. Acechando e induciendo a los humanos al mal. A raíz de estas fuertes investigaciones, el equipo se vio atacado. Felipe Sendejas, Víctor Díaz, Chava Hernández, Joe Herrera, Brian Stig y la misma Samantha Arteaga vivieron momentos difíciles a consecuencia de lo vivido en este lugar. El rumbo del proyecto cambió, pues ahora estábamos enfrascados en una batalla. Y Octavio Elizondo no se iba a detener hasta contener a esa entidad. Fue una investigación histórica. Una noche perturbadora que jamás se borrará de nuestras mentes. Se luchó con fuego y oración. Y el protagonista, este maniquí que sirvió como envase energético. Un ritual complicado y desgastante. Un ritual de arresto energético. Cuando se ganó esta batalla. Yo sé que se les va a hacer extraño el ritual que se hizo esa noche. Pero déjenme lo explico. Decidí arrestar al demonio que se encontraba ahí. No a Asmodeo. A uno de sus demonios. Llevamos un envase energético en forma de niño. Para que pudiera ser más fácil arrestarlo. Ellos quieren tener el cuerpo como nosotros. Estar aquí y vivir como nosotros. Mire, le digo algo. Decidí hacer el arresto porque es mucho más difícil enviarlos al infierno. Porque ni ellos mismos quieren estar en ese lugar. Hoy se encuentra en contención. Lleva pintados sigilos de protección de distintas religiones. Una cadena bendita y toda la fe de que estará en paz y en calma. Al menos hasta el momento. La batalla no se detiene aquí. Y este fue uno de los objetos exiliados. Juan Pablo Cueva, Extranormal. Ya lo vio usted. Esa energía mala está ahí. Maestro Octavio. Complicado. Esa energía mala que estaba en el cuartel. Tuvimos que apresarla. Tuvimos que hacer un ritual. Pues diferente al que habíamos hecho. Apresarla en esta figura humanoide. Con cadenas a través de la oración. Para que no siguiera haciendo el mal. Y la gente que habita cerca del cuartel. Bueno, pues no tuviera alguna alteración. Fue bien complicado. De hecho, déjeme decirle que este resguardo fue muy complicado. Hubo, bueno, podría decir bajas del equipo. Quedamos muy agotados y golpeados en ese trabajo. Pero bendito sea Dios, como siempre le digo. Él está con nosotros, Luisa. Complicado resguardar un espíritu maligno en un envase energético. Muy complicado, Octavio. Realmente son de los rituales que no cualquiera sabe hacer. El contener un espíritu cuando tiene la fuerza del que tú atrapaste. Es bastante complicado. Y el poder hacer, no solo introducirlo, sino que ya no se pueda salir de ahí. Lleva todo un procedimiento que solo los que nos dedicamos al manejo de energía. Sabemos el riesgo, lo peligroso y lo cansado y agotador que suele ser esta clase de rituales. Y es muy especial también el hecho de qué pasa después con estos envases energéticos. Porque sabemos que este ser que está atrapado se atrapa para siempre, para toda la vida. Entonces hay que tener resguardado también este objeto. Por eso es uno de los que forman parte de los exiliados. Porque no lo podemos dejar al alcance de cualquiera. Porque incluso si una persona llega y lo toca, corre el riesgo de que pudiera ser liberado y tomar la posesión de alguna persona. Entonces lleva muchísimo, muchísimo riesgo y trabajo lo que se hace con estos objetos. Y es importante, perdón por último, decirle a la gente que lo tenemos resguardado en extranormal. No sale del museo, no sale a ningún lado y no permitimos que gente extraña y ajena al equipo pueda entrar. De hecho, no se toca, porque si se toca puede perder la vida el que haya hecho esas cosas. Así que, pues sí, es complicado. Gracias, Maestro Octavio. Gracias, Luisa. Pero lo más importante es que hoy la luz brilla de nuevo. Gracias a ustedes por ser parte de este equipo, de estas caras que hacen posible este programa de investigación esotérica y paranormal. Gracias a su preferencia y presencia. Gracias por seguirnos a donde quiera que vamos, Luisa Cárdenas. Gracias por esta noche y muchas más. Gracias, Samantha. Gracias, Octavio. Y gracias a usted en casa. Fue una noche realmente escalofriante. Una noche donde quizás nos quedamos un poquito tristes por esta niña que aunque se intentó darle luz y trascender, fue muy triste el hecho de saber que todavía hay personas que quieran o seres que quieran atrapar la energía de seres de luz que no deben de estar ya aquí. Desgraciadamente no es el único caso y seguramente seguiremos trabajando para seguir liberando a cada uno de estos seres que ya no tienen por qué estar aquí y necesitan trascender. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós. Maestro Octavio Elizondo, gracias por esta noche y muchas más. Al contrario, Samantha, Luisa, muchísimas gracias. Gracias a usted en su casa que nos hace, como siempre, el favor de permitirnos entrar con ustedes. Ustedes son parte de esta familia, trabajamos duro para ustedes a donde tope y siempre se lo voy a estar diciendo. Síganos en las redes sociales, ahí estamos. Manden por favor sus comentarios, manden sus evidencias. Nosotros sí los escuchamos y vamos a dar seguimiento a todo esto. Mire, yo le quiero pedir esta noche un favor muy, muy, muy especial. Y es el siguiente, después de ver esta investigación, esa niña que murió, esa niña que no tiene paz, yo le quiero pedir que cuando termine de ver la investigación, por favor, ponga una veladora. Vamos a unirnos todos y vamos a hacer oración por aquellos que todavía no han podido trascender, por aquellos infantes que murieron de una manera extraña, despiadada, a manos de gente mala. ¿Sabe qué? Yo sé que nos van a escuchar y ustedes son nuestros postes energéticos. Así que si nos ayudan a hacer esto y damos luz esta noche, no sabe la cantidad de servicio en el nombre de la luz que estamos haciendo. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos a las 9.30 dentro de ocho días. Que tengan muy buena noche. Gracias, maestro Octavio. Yo soy Samantha Arteaga y ustedes en casa no dejen que el miedo los llene. Enfrentémoslos juntos y así, solo así la luz prevalecerá. Ahora descanse y deje el miedo al lado. Si se puede.